Los campos, el testimonio religioso y la decidida voluntad de luchar por la justicia. En 1882 ocurrió un insólito hecho en Puerto Rico en el convento de los frailes dominicos, en donde los frailes se dedicaron a la defensa de una mujer mestiza de nombre Luisa García que injustamente fue acusada de que le había dado muerte a su esposo. Los frailes dominicos trataron en todo momento de que esta pobre mujer no fuera ejecutada y como símbolo de protesta salieron a las calles en procesión los frailes con un crucifijo cubierto con un paño negro. La mujer Luisa García lamentablemente fue ejecutada provocando un gran revuelo en la ciudad promovida por los frailes dominicos que en todo momento se dedicaron a la defensa de esta pobre mujer. Esto pone el manifiesto de los frailes dominicos que no solamente se dedicaban al estudio, a la oración. Durante el siglo XVII, la vida de los religiosos transcurre en el convento. El convento es el centro de la predicación, de la enseñanza y atención espiritual de los habitantes de la ciudad de San Juan. El siglo XIX va a estar signado por una evidente decadencia. Se corre por momentos difíciles con la exclaustración. Pero la vitalidad de la orden de predicadores se hace presente en Puerto Rico mediante la provincia de Holanda. Desde las antillas holandesas surge la renovación. Las antillas de Mesías Las antillas de Valencia Las antillas de la ciudad de San Juan Las antillas de la ciudad de San Juan Las antillas de la ciudad de San Juan Juan Roy, soy el prior regional aquí en Puerto Rico de los padres dominicos holandeses. Nosotros estamos continuando la tradición de los padres dominicos ya desde el tiempo de la colonia, cuando se fundaron dos conventes, uno en San Germán y otro en San Juan. Y actualmente el vicariato tiene también dos conventes. Aquí estamos en el convento de Bayemón y además tenemos un convento cerca de 20 minutos en Río Lajas. Trabajamos en las parroquias, trabajamos en muchos colegas, escuelas elementales, escuelas secundarias. Tenemos también una universidad y nos metemos en diferentes apostolados de radio, de televisión, de prensa y así por el estilo. Los dominicos aquí están bien presentes.